El Sistema Nacional de Bibliotecas CISNAP cuenta con el descubridor de recursos electrónicos EDS, que permite realizar búsquedas simultáneas en varios recursos electrónicos y en el repositorio Comunidad Alejandría. Ingresa a campusvirtual.poligran.edu.com. Dar clic en Universidad, luego Biblioteca y en Accesos Rápidos, en el segundo ítem, seleccionar el descubridor electrónico EDS. El sistema solicita una validación de usuario y contraseña. Estos datos son los mismos con los que se ingresa al correo institucional o a la plataforma Moodle. La plataforma permite realizar búsquedas por palabras clave, autor, título del documento. Asimismo, cuenta con la opción de búsqueda avanzada, mediante la cual se realizan búsquedas más específicas. Para nuestro ejemplo, buscaremos por título Economics for Business. Vale la pena mencionar que esta es una base de datos en investigación, por lo que recomendamos que los términos o títulos a buscar se ingresen en inglés para obtener mayor información. Se despliegan los resultados obtenidos. Sin embargo, aclaramos que no contamos con la suscripción de libros electrónicos. El recurso recupera el contenido de artículos de revistas, publicaciones, newspaper, tesis, entre otros. Para la consulta del documento, se hace clic sobre el icono PDF para su respectiva descarga y posterior consulta. Estaremos atentos a cualquier inquietud.